Bueno, vamos comienzo aquí en la primera partida de Top 8, tenemos AJ contra Forro Goyo, tenemos Meta Knight contra Robin, estamos comienzo en el primer juego en Pokémon Stadium, vamos a ver como los dos Kato se desenvuelven. Comienza la situación, primera interacción para Jota, comienza, entra con un Artfire, se logra salir, pero le conectan el Packer, sigue el secundario de los Packers, 39%, le sale con el Downbeat. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, y, este arma quiero llevar, tempranísimo, 70%, ama 70%, y no está, solo 18% para el Rocko Goyo. Ok, lo sale a buscar, lo conecta unos cuantos Hoppers, pero no es suficiente, esperando alguna entrada errónea, buenísima, buenísima, hace Tachatata. No hace T, pero el remover es buenísimo. Muy buen Fogoresmacher 4, T, J. Y, a ver, llegó, pero ese Fogoresmacher más que suficiente, le quitaré la primera partida de Morro Goyo, 2, 1, desafío muy duro, pero, 3 a 4, seguido, a Hoppers, ya 60%, y, entreguéseme, pasándolo con esos Hoppers, la segunda partida de Morro Goyo, y de nuevo, la misma situación. Ok, para buscar, ok, se mantiene. Ok, ya no tiene, ya no tiene el libro del Elwin, pero, bueno, pudo regresar cómodamente al escenario, ya que J. se lanzó con todo, para quitarle la segunda partida de Cester. Bueno, nuevamente, lo vemos ahí ganando en neutral, tirando unos 4, 3 matches. Mientras que vemos a Morro Goyo, tranquilamente, jugando, y otra vez, aleando pezquiles. Loco de 4, 1, 3, 3, 4. Loco de 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Eseñete, muy buenos dos teclos. Uhhh, logró, te quiere excelentemente Negra. Bueno, vemos que AJ realmente tiene complicaciones de quitarle la ultima, la segunda stop a Prokoyo, mientras que él está provocando sacar todo lo que es posible. Down smash, buen spot to see down smash, excelente fern, se le gusta encima, recuperación neutral, 70% a 170, ya tiene demasiado resistente, cualquier buen ataque puede matar al cubo no me traigo. Lo atrapa mientras trata de landear. Y ya, si se ve. 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 y bueno comenzamos con el counterfeel musical vamos a ver si se puede grabar, vamos a ver si la podemos grabar vamos a ver si la podemos grabar vamos a comienzo el juego número 2 bueno, a Jota confía en su personaje nos vamos a Small Battlefield con el counterfeel musical de la venganza de Netanyte vamos a ver si esto le puede servir para poder igualar las acciones ok, ahora vemos a Corroco Jung empezando agresivo 52% rápidamente ok, continúan las acciones vemos que están bastante parejos vemos una pequeña ventaja para Corroco Jung que comienza el Erdoge el H-Gard por parte de Jota Erdoge que buen comentaristas ok, vemos que ahora la pequeña ventaja la tiene Jota ok, bastante bien, lo vemos que va teniendo desventaja espero que vengan a C1 y los 3 colocan de una forma muy buena onda un B.A.B.io casi fue publicado con el T.M.A.S.H. se lanza con todo para buscar la stock pero no puede quitar para band maaah excelente D.A.B.io Pero, ok, tenemos un male thunder, pero bueno, excelente, excelente como están jugando los dos, bebe, back to back, si se lo quitan, back to back, se quitan las primeras tropas los dos, quedamos de nuevo, recetea, pero vemos que Morrocollo es el primero que toma la incentiva en buscar pegar, y vemos que realmente los Neutral Beals están haciendo bastante, buen trabajo de los Morrocollo, ok, un poco de Noferatu, y que tal, se que los podría recuperar porcentaje, ¡Ay, el Erdog! Ok, el primer alfire lo logra esquivar perfectamente, lo logra esquivar el segundo, eso pudo haber sido muchísimo porcentaje de daño, y ahorita en una situación demasiado incómoda, donde tiene ya un stock entera de desventaja. Ok, se vuelve a recuperar un poco por el side B, mientras Morrocollo estaba buscando ese 2 frame, me conecta a varios aéreos, y después me conectó, ok, comienza el Erdogard, Morrocollo está dando tips del Elmin, le quedaba poco, pero se logra volver al escenario, este ya, Morrococo mata, hiper, excelente Diego aparte de la J, sigue vivo, pero se está haciendo el 93%, Down Smash, después de usar el Down Beat, huuuu, ok, no sé que acaba de pasar ahorita con ese segundo Elmin, y ya se lo llevo, segundo game para Morrocollo, Bueno, bueno, pues yo continuará con Chorobin Y Spiiiii J6 2 a 0 a favor de Marruecos Ok, vemos al Spiv de AJ en este juego número 3, vamos a ver qué diferencia puede hacer Ok, sale Uy, por poco logra esquivar ese pobre Smash Muy bien, utilizando la elitra para poder evitar que lo escarde con el nerf Uy, ese arpaio se tome el carrito, le pone esta otra Ok, bien Ok, hay que hacer algo otra vez Bueno, le acepte el bloque Esa es una situación debido a muerte Y... Pensé que se había muerto, pero bueno Ahí tiene el ataque de recovery de Robin, es buenísimo Continúan las acciones, vemos a un ataque que no ha podido tocar en Morocco Y bueno, aquí va a Fire, a Opera, le está la primera stop Esa es la Inbox se extendió como por mil años por la caja Ok, AJ se hace su herramienta de roca Ok, arroca Ok, comienzan las acciones Continúan las acciones Bueno, vemos aquí que hace lo ya, pero logra salirse rápidamente Ok Ok Ok, se recupera, tranquilamente sin ningún problema Complicaciones para Jota para poder sacar porcentaje Porque ya está prácticamente con una stop entera de desventaja Mientras que... A ver... Optinbacker Pero... No... No logra... Por lo que yo no he podido conectar ninguna de esas conversiones Utilizando los pre-speel A ver... Comienza el hito de 3D Trapping Downsmash Sigue sacando mucho, mucho porcentaje Y... Me conecta otro Downsmash Magical Que está en la segunda stop Solo 79% Y AJ con una situación muy puesta arriba Para poder recuperarse de... Para recuperarse contra un personaje como Robin Ok Y bueno, comienzan las conversiones Cazando, muy bien baiteando A Jota busca para el Oxnash Para luego conectarle ese par de opens A ver... Dos... Y... No logra conectar el Oxnash con la Lensort Pero... Sigue insistiendo para poder matarlo una vez Y... A ver... Y le rompe el escudo Y eso es todo Con un excelente... Un excelente Chill Break Por lo que yo se lleva el Zeta 3 a 0